¿Quién fue el amo durante muchos años? Yo creo que Cabo es un ícono, es un ícono que lleva mucho tiempo siendo amado, siendo querido por toda la comunidad y que ha demostrado que sí se puede tener una mascota en una comunidad universitaria. Quien fue el amo durante muchos años de Cabo fue el doctor Germán Benguechea Olaya, gran amigo mío y de la universidad, un ser humano con un corazón enorme y él adoptó a Cabo, a tal punto que Cabo en un momento dado vivía en la oficina del doctor Benguechea de Germán. Pues como experiencia obviamente muy enriquecedora porque es un perrito que tiene muchos propietarios, entonces a las cuales uno tiene que responderle a muchas personas. Todo el mundo preguntaba pues cómo va, cómo viene, los estudiantes era curioso porque si yo sacaba una jeringa o algo, ¿qué le vas a hacer? Yo creo que Cabo nos enseña a que hay puntos de la vida en donde hay que saber decir adiós, hay que saber que él vivió feliz. Gracias, Cabo.